Fueron siete días de intenso trabajo en donde estuvimos de una manera muy organizada en una unidad absoluta con el objetivo de rescatar a los siete dineros. Ayer, señor, a las 21.58 horas de la noche, rescatamos al último trabajador minero con el nombre de Juan Carlos, que en estos momentos ya se encuentra con su familia.